Hoy 15 de septiembre inicia el mes de la herencia hispana y en Telemundo y NBC Universal celebramos nuestra cultura vibrante y que es tan diversa. Y también Octavio, personas que han tenido un gran aporte al país como es el caso de José Hernández, el primer trabajador del campo mexicano en llegar hasta el espacio. Su historia ahora está plasmada en la nueva película A Million Miles Away, está espectacular y se estrena hoy por Amazon Prime, aquí le tenemos un adelanto. Y ya me muero por verla y es que desde un pequeño pueblo en Michoacán hasta las estrellas. Imagínese usted, en este film conoceremos los sacrificios de José Hernández para formar parte de esa misión STS-128 de la NASA. También como sus padres, su esposa Adelita y sus cinco hijos fueron sus pilares para salir adelante. Aquí la entrevista con José Hernández y la directora de la película Alejandra Márquez Abella. ¿Pensaste en tus papás al ver la película? Claro que sí, claro que sí, que pensé en ellos y la primera vez que la vi en su forma completa, ahí estaban mis padres, estaba mi esposa y ellos también estaban súper contentos y lloraron también. Y me imagino que precisamente por eso también querías hacer esta película, para que José pudiera inspirar con su historia de perseverancia a tantos jóvenes. Sí, yo creo que, digo, yo cuando entré al proyecto y me enteré un poco de la historia de José, pues no podía parar de llorar yo y dije, imagínate, si yo ya estoy conmovida por algo que todavía no se hace. Pero hay tantas partes de tanta inspiración, José, de todo lo que has vivido y de sencillamente pensar que la NASA te negó 11 veces. ¿Cómo hacías para seguir adelante? ¿Qué es lo que te motivaba? Pues yo creo que al principio yo, obviamente a nadie le gusta rechazo y yo me daba, pues, tiempo de ponerme de luto cuando me rechazaba. Decía, ay, no me quieren, pero luego decía, bueno, tú sigue adelante. Y no fue hasta la sexta vez que finalmente dije, sabes que ya, esto ya terminó aquí, truena, ya se acabó mi sueño. Y Adelita fue la que me apapacha, yo pensé que me iba a apapachar por decirle que ya no iba a seguir adelante, me iba a dar una taza de chocolatito con un bolillo. No fue nada de eso, más bien me dijo, oye, ponte las pilas. José, lo haces ver todo tan fácil. ¿Cuál es tu clave al éxito? El clave al éxito, pues, es la receta de mi papá. Es la receta de mi papá que mi papá siempre me dijo, a los 10 años que quería ser astronauta, me dijo, si quieres hacerlo, sigue esto. Dice, define tu propósito en la vida, reconoce qué tan lejos estás de él, crear una ruta, pasar y llegar a tu destino, prepárate de acuerdo al reto que escogiste y échale ganas. Y yo le agrego el sexto ingrediente que es la perseverancia. ¿Por qué el público debería ver A Million Miles Away? Yo creo que no solo retrata una historia excepcional e increíble, no es nada más una historia de un astronauta, es también un cuento sobre la tenacidad y la inspiración que tenemos la comunidad latina, pero cualquiera, también no es un cuento universal. Ponerle ejemplo a los padres de decir, miren, sus hijos pueden llegar a ser como José, si invierten su tiempo y están ahí tras de ellos para que estudien. Les confieso, te confieso Octavio, que lloré al ver la película porque la verdad uno se siente identificado como migrante a este país y sabemos que aparte de ser astronauta, él ha tenido muchísimos logros, es escritor, conferencista, también se postuló para la Cámara de Representantes, también recibió el Premio Nacional al Héroe Hispano, así que él sin duda es una persona que tiene sus metas muy claras. Y lo escuchas hablar y se inspira con sus palabras y logro para ella también la directora que es su primera película en inglés que dirige, ¿no? Me contabas. Sí, eso sí, también otra cosa que me pareció interesante es que él quiere regresar al espacio y su hijo también quiere ser astronauta, así que tal vez los veremos de nuevo en el espacio.